Hace tanto que ya no hablamos, ni siquiera te extrañamos Nos hace falta calor, nos hace falta ilusión Es tarde y no nos vemos, aún te amo, lo juro Hay que intentarlo los ojos, de encender la pasión Fuego de amor, llama de ilusión, vuelo de pátanos Y solos ventas al mar, llenos de pasión, abrazándonos Fuego de amor, llama de ilusión, vuelo de pátanos Tan solo llamas, y yo vuelvo a ti Sento ya tu caricia, como un poema en el viento Hay que intentarlo tú y yo De encender la pasión Fuego de amor, llama de ilusión, vuelo de pátanos Y solos ventas al mar, llenos de pasión, abrazándonos Fuego de amor, llama de ilusión, vuelo de pátanos Tan solo llamas, y yo vuelvo a ti Como alcanzar el cielo, los dos Y solos ventas al mar, llenos de pasión, abrazándonos Fuego de amor, llama de ilusión, vuelo de pátanos Y tan solo llamas, y yo vuelvo a ti Y solos ventas al mar, llenos de pasión, abrazándonos Fuego de amor, llama de ilusión, vuelo de pátanos Tan solo llamas, y yo vuelvo a ti Y solos ventas al mar, llenos de pasión